Hey yo, soy Mad Cat, transmitiendo para Mad Radio, desde The Ghetto Project, en la Feria de la Madame. ¿Cuál es tu banda de rock preferida de todos los tiempos? Se llama Stallone. MGMT. Los Beatles. Es como su de estereo. Nirvana. ¿Cuál es tu canción favorita? Altar. Veranoia. La chispa adecuada. Enjoy the silence of the best mode. The Grip, de Radiohead. Puede ser Tia Buenaco, de Alfredo Linares. Drunk and Drux, de Lil Kleinen. One More Time, de Dax Punk. Eh, Daxman. Eh, Luna Roja. Litium. ¿Porro o pola? Porro. Porro. ¿Porro con pola? Pola. Porro. Porro. Pola. Porro. Porro. Mi amor, hay que salir del closet psicoactivo. No, 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 no. No, 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 no.